Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, por fin os traigo la segunda parte de los 3 mejores top, os dije que ya había traído una y me faltaba la otra, iba a hacer dos guías, al final en vez de 5 campeones que es lo que quería hacer han salido 6, pero bueno los 6 están muy rotos, deciros que da igual que sea la parte 1 o la parte 2, tanto los 3 top como los otros 3 top están muy rotos, los 6, ya dependiendo de cuál os guste más y eso pues ya para gustos colores. Pues aún así en esta guía yo creo que está el mejor, el top más roto y es que más de uno me va a decir, ah pues yo opino que no, sí, sí, no está, hazme caso, que sí. Así que nada chicos, ya sabéis que agradezco que os ha gustado los likes, dejadme en los comentarios qué os parece este tipo de guías, dadme también ideas sobre qué otro tipo de guías puedo hacer o qué tipo de guías queréis que siga trayendo y ya sabéis que también mis redes sociales en la descripción al igual que mi canal de Twitch al que os podéis suscribir de manera gratuita utilizando Twitch Prime, ¿vale? cabrones, hacerlo porque es muy fácil. Y la verdad es que me apoyaríais bastante y nada más chicos, vamos a darle. Trindamer Evidentemente después de haber hablado en el vídeo anterior sobre Jaxi y sobre Fiora, que os lo dejo en el enlace de la esquina superior derecha, nos faltaba Trinda, un top que no necesita de mucho conocimiento al juego ya que es bastante fácil de utilizar. Junto con Garena Maestro Yi es de los campeones más fáciles de todo el juego. Pero a diferencia de los anteriores, al menos en el meta actual, es increíble para carrilear partidas tú solo. Pros de Trinda Ni maná ni energía. Para empezar, es un campeón que no utiliza ni maná ni energía, así que las habilidades puedes usarlas tantas veces como te dé la gana, ya que nunca estarás falto de maná o de energía o algo similar. Tiene mucho sustain. Lo mejor del campeón es que quitando los objetos que termina comprándose, es un campeón que cuenta con mucho sustain, sobre todo debido a que en vez de maná o de energía utiliza la furia, que se va acumulando cuando das de hostias. Y cuanto más furia vaya adquiriendo, más daño puede terminar haciendo, ya que aumenta su probabilidad de impacto crítico y a la par, cuanta más barra roja tengas, la de furia, más te curas al usar la Q, que es sed de sangre. Lo mejor es que aunque te cures menos, puedes usar la Q aunque no tengas furia, lo cual es de los pocos personajes AD cuerpo a cuerpo, que es capaz de curarse a sí mismo con una habilidad, como Haganplan por ejemplo. Y además de curarse a sí mismo, no olvidemos que dota de una R, furia mortal, que la hace inmortal mientras esa ulti esté activa, dando igual las heridas que sufras. Tiene demasiado daño, ya no es solo que tenga mucho daño en sí, sino que debido a sus habilidades consigue hacer un daño bestial. Cuanta más hostias das, más furia, cuanta más furia, más probabilidad de crítico y a la par, cuanta menos vida tienes, más daño haces. Y más con la runa de El Último Esfuerzo, que cuando llegas a tener un 30% de vida, más daño haces, la cual tiene mucha sinergia con su ultimate. Un top con mucha movilidad. Trinda tiene la E, cuchillada giratoria, una habilidad con la que además de hacer algo de daño, puede saltar paredes, acercar tal enemigo en 0, o del contrario, huir de él. De ahí que es un campeón bastante versátil. Uno de los AD más fuertes. Es uno de los AD con más daño de todo el juego. Imaginaos a un campeón que mete mazo de hostias, que mete muchos críticos, y que aunque no aguante muchos golpes, tiene una ultimate que la hace inmortal a cualquier daño durante unos segundos. Segundos que se aprovechan muy bien para dar más hostias aún. Es el mejor split pusher del juego. Es uno de los mejores campeones, por no decir el mejor, para pusher las líneas, hacer que los minions aliados lleguen a las torres enemigas y es realmente bueno rompiendo las infraestructuras. Y lo mejor es que puede ayudarse de su R para quedarse unos segundos de más dando de hostias a las torretas o a los inhibidores, aunque te estén golpeando los enemigos. Cuenta con CC. Trinda, aunque solo ataque con básicos, lo bueno que tiene además de la E para acercarse al enemigo es la W, grito de mofa, el cual realentiza al enemigo unos segundos, siempre y cuando estén detrás de él. Y como curiosidad, y que es algo que mucha gente desconoce y no sé el por qué, quizá porque no lo leen, es que reduce el daño de ataque de los campeones circundantes al usar la W. Contras de Trinda. Al principio no es muy bueno. En fase de líneas sí que es verdad que es un personaje que no aguanta mucho que digamos y con ello sufra bastante casi contra cualquier enemigo, ya que todo el daño que hace es cuerpo a cuerpo sí o sí. Y sufre más aún contra campeones que pokéen mucho y que tengan rango como una Vayne, por ejemplo. Sufre contra campeones a distancia. En el early game, si te toca una DC en top como una Queen o una Vayne, puedes estar bastante jodido, porque no va a dejar de golpearte sin parar y no va a dejar que farmes bien. Y entonces puedes quedarte muy por detrás de la partida. Aunque las cosas suelen cambiar cuando ya consigues el nivel 6 y con ello la R. Eso sí, el late game y esos personajes ADC están las meriendas de 3 buenas hostias. Cuidado con el CC. Una de las grandes jodiendas hacia Trinda es el maldito CC. Todo aquello que te deje inmovilizado o ralentizado, o sea, que te incapacite de continuo llegar a donde quieres, es una gran contra hacia Trinda. Ya que vale, aunque te hagas inmortal con la R, ¿de qué te sirve si no dejan de ralentizarte y inmovilizarte? Pues eso. No comiences las teamfights. Quizá mucha gente me diga que no es así, pero sí que lo es. Trinda no es un personaje para iniciar teamfights. Ya que quieras que no, solo tiene la W que ralentiza, pero no tiene ningún otro tipo de ralentizado de stun. Y aunque cuente con su R, es un campeón muy frágil. Y lo peor es que cuando inmovilizan a Trinda, no puede usar su ulti. Y quizá puedas terminar muriendo sin haber tenido tiempo para usarla. Mejor push y no pelear. En el meta actual, Trinda es mejor para romper que para estar en una teamfight. Opino que lo mejor del campeón es romper y romper. Haz de centrarte en pulsar las líneas y romper torres y ya está. Incluso en muchos casos es mejor seguir puseando y rompiendo cosas antes que pelear en una teamfight. Lo único que tienes que saber cuándo hacerlo y cuándo no. Y necesitas un equipo con un mínimo de 3 neuronas para saber cuándo no puede pelear. Ya que no estás tú para apoyar. Porque mucha gente se pone ahí a pelear en 4 contra 5 y evidentemente están en desventaja. Eso sí, cuando haya objetivos grandes como varón o el dragón anciano, quizás sí que te necesiten. O por el contrario, puedes aprovecharse ese momento para seguir puseando. Ya que obligas a que un enemigo vuelva a base para defender sus torres o inhibidores por tu culpa. Por si tenéis algún otro pro o alguna otra contra sobre 30, hacedmelo saber en los comentarios ya que puede ser información muy valiosa para todos los que leéis los comentarios. Darius. Aquí uno de los grandes tops de toda la historia. Muchos de vosotros seguramente seáis mains Darius, segurísimo. Pero os comentaré sus pros y sus contras. Pros de Darius. La hostia en línea. En cuanto a su jugabilidad en el carril, es increíblemente efectivo. En un 1 contra 1 es bestial, ya que siendo un personaje cuerpo a cuerpo, tiene habilidades que le conciernen cierto rango de daño. Como la Q, 10 mar. O la E, atrapar. Con la que es muy fácil atraer al enemigo, sin olvidar, claro está, el daño de su pasiva acumulativa, hemorragia. Y con que consigas dar al menos 3 golpes al enemigo, se nota bastante. Y más en early game. Bueno en el 1 contra 2. Darius es bastante bueno en el 1 contra 2 debido a su habilidad en área. De la Q. Siempre y cuando des justamente con el filo del hacha, ya que la curación se nota bastante. Y de ahí que aguante tanto contra varios oponentes a la vez. Siempre es bueno. Debido a un muy buen escalado, es un personaje bastante fuerte tanto en early game como en mid game como en late game. Por lo que os invito a que lo compréis y lo probéis si es que aún no lo habéis hecho. Hacedme caso. Cancelar animación. Gracias a su W, golpe atroz, es capaz de cancelar la animación del básico. Dándole así un segundo de más y una hemorragia casi de gratis. Siempre y cuando uses bien el básico más la W. El cual por cierto ralentiza. De ahí es un buen combo, sea por ejemplo usar la E más un básico más la W más otro básico. Y luego ya se hizo añadir alguna Q si quieres y demás. ¿Vale? Como te enganche... Si un Darius consigue cogerte con un Sue, ten por seguro que te va a llenar de hemorragias. Eso suena un poco mal, pero eso sí. Ya que con solo 3 o 4 segundos es capaz de marcarte con el máximo de acumulaciones, que son 5. Buenísimo en teamfights. En medio de una teamfight intenta dar con el filo de la Q a todos los enemigos que puedas para curarte mucho. Y al menos intenta meter a un objetivo las 5 marcas de la pasiva. Ya que así aumentas el daño de tu R, guillotina noxiana. Tienes una kill asegurada. Si matas un enemigo con la R, entonces volverás a poder utilizarla en un lapso de tiempo en el cual se suele dar con una habilidad o con un básico a un enemigo. Y ya le pasas el máximo de hemorragias by the face. Y entonces puedes ponerte a tirar ultis a mansalva. Ya que si sigues matando con la R, se te vuelve a resetear. Y así hasta llegar a conseguir una pentakill fácilmente. Perfecto para novatos. Si ya sabes jugar al LoL más o menos y juegas en top, cómprate a Darius. Es un top muy completo y muy fácil de usar para lo roto que está. Y lo mejor es que da igual el elo en el que estés porque siempre podrás hacer algo. Una buena jugada y vuelve. Si vas mal en la partida contra Darius, concéntrate en una buena teamfight. Porque lo bueno que tiene Darius es que es muy bueno volviendo a ser útil en vez de inútil. Con unas buenas ultimates y un buen agarre de la E a algún campeón enemigo, puedes volver a la partida aunque estés perdiendo y así remontar. El bug de la ulti. Muchas veces hay un bug con la ulti de Darius y es que tiras la ulti y sale la animación de la R. Pero el enemigo justamente tira flash la mayoría de las veces. Tu R surte efecto y entonces haces gastar un flash a lo tonto al enemigo. Muchas veces pasa. Mete y aguanta. Otra de sus grandes virtudes es que hace mucho daño y ya no es que solo aguante, sino que encima se cura bastante. Y eso lo hace un top muy completo, el cual en el let game puede pelearse contra varios a la vez. El solo. Siempre y cuando domines muy bien tu Q, evidentemente. Contras de Darius. ¿Es tanque o no? Darius parece tanque pero la verdad es que no lo es. Su tasa de tanque es menor que la de otros muchos tops. Por ello mismo tampoco puedes motivarte y meterte a tu solo contra 4 o 5 porque podrían terminar matándote. Por ello has de saber usar muy bien la curación de tu Q, que es por ella por la que da la sensación de ser tanque. Porque se cura muchísimo si consigue dar a 3 o más enemigos. Pero en realidad en sí no es que sea muy tanque. Luego ya el let game, entonces cambia la cosa un poco. Pasa un play móvil. Es una de las desgracias del campeón, ¿vale? Es que pasa un play móvil. Es que es un personaje muy estático. Sin ningún tipo de dash o salto o algo similar. Y como puse anteriormente, el campeón no es un tanque como tal. Así que de ahí que se le suele jugar con la trinidad por el efecto de un objeto que se llama bacteriófago. Que puede brindarte un poco de velocidad de movimiento a la hora de atacar. Si fallas la E, te jodes. Junto con la anterior que dije, como es el estático, la E es su única habilidad para agarrar a alguien. Si no consigues pillar a nadie y la fallas, te podrás ver muy expuesto a ser golpeado a mansalva por un enemigo de rango. Ya que sin tu E no serán tan cautelosos e irán a jugar más agresivo. Y es un campeón simple. Otra contra es que es un personaje muy conocido y todo el mundo sabe que si consigues esquivar su E y consigues que no te dé con el filo de la Q, puedes sacar mucho provecho y de ahí darle de hostias. Por favor, no más CC. Darius le jode muchísimo el CC. Si les tunean o les ralentizan de continuo, no será capaz de aplicar la pasiva y con ello tampoco será capaz de usar su ulti. Ya que tiene que pegarse al enemigo, al igual que pasa con la Q o la E por ejemplo, con un Dario ralentizado, que le cuesta bastante más conseguir dar esas habilidades. Cuidado con los gankeos. Como dije, es un campeón muy fuerte en el 1 contra 2, pero en el early game un gankeo enemigo puede suponer la pérdida de tu línea. Por culpa de la falta de movilidad este. Por lo que recuerda pulsar con cuidado y guardear siempre que puedas. Y si tienes que gankear, no te pongas nervioso e intenta dar con la Q a todos los enemigos que puedas mientras huyes. Si tienes algún otro pro o alguna otra contra sobre Darius, hacedmelo saber en los comentarios porque puede ser información muy, pero que muy valiosa para todos aquellos que leáis los comentarios. Aquí vamos con otro campeón y es Kled. Sí, Kled. Es uno de los top que seguramente más de uno no se esperaba y es Kled. Que me parece de los mejores top por no decir el mejor. Vale, ahora muchos estaréis en plan, what the fuck? Pero es que es así. Lo único que le pasa a este campeón es que para empezar nadie sabe usarlo bien. Y encima nadie sabe cómo enfrentarse a él. Así que es muy buena baza si lo que quieres es ser el mejor top. Os lo dice alguien que odia usar este champ, en serio lo odio. Pros de Kled. Combos que no paran. Empecemos comentando lo toca pelotas que puede ser. Y es que, como te pille con la Q, trampa de osos. Ah no, trampa para osos se llama. Y con su E justa, sumándose encima a la R a la carga, no te deja en paz. Es muy, pero que muy complicado escaparse de este campeón. Y si lo haces, créeme que será con poca vida o bastante jodido. De muchísima guante. Aparte, además de que el campeón ya de por sí aguanta un huevazo. Tiene a Skar, que es un lagarto asqueroso al que va montado. Y le confiere como una especie de vida extra. Ya que las hostias recibidas las recibe el lagarto. Por lo que las teamfights puede hacer de tanque comiéndose muchas hostias. Y a la par hacer mucho daño. Hace muchísimo daño. Y ya de por sí este pequeño ajo aguanta muchísimo. Es que se le compran objetos para aguantar más aún. Pero, ¿qué pasa? Que sigue metiendo muchísimo daño. Tenimena convirtiéndose en un campeón muy tanque y con mucho daño. Ya que solo con una buena Q y una buena W. Tendencia violenta se llama. Le terminas dando 4 básicos bastante fuerte. Siendo el cuarto el que más daño infringe. Y creedme que se nota bastante. Escala muy bien el midgame. Cuando llegas al midgame de la partida. Y con una media de 2 ítems comprados más o menos. El personaje ya sí que se hace imparable. Bueno en el 1 contra 1 y en el 1 contra 2. Por eso mismo es un personaje bastante roto. Debido a que la fase de líneas no es un personaje que tenga muchos problemas. Casi contra ningún campeón. Ya que es muy bueno en el 1 contra 1. Y encima es un campeón que se defiende increíblemente bien en el 1 contra 2. Por lo que puede hacer frente a casi cualquier gankeo por parte del jungla enemigo. Buenos vagabundeos. Con esto me refiero a que es muy bueno. Ya no solo pulsando la línea gracias a ítems como la tiamat por ejemplo. Sino que encima con su R le hace un campeón perfecto para hacer run. O sea para moverse entre líneas y ayudar al mid. O joder al jungla enemigo entre otras. Además de dar un gran apoyo en peleas en el río como en los heraldos por ejemplo. Bueno bajo torre. Es bueno bajo su torre o debajo de la torre enemiga. Ya que cuenta con una barra adicional proporcionada por su lagarto. El cual se larga cuando se queda sin vida. Pero que es lo que pasa exactamente. Que cuando se baja la de su montura. Kled se hace intocable durante un segundo. O sea que si está tanqueando una torre tan enemiga. Puede tanquearla hasta que el lagarto se vaya. Y al bajar de la montura la torre cambia de objetivo. Y entonces dejas de tanquear con él. Y junto con su ultimate. Que da muchísima velocidad de movimiento a todos tus aliados. Puedes entrar fácilmente con tu jungla y tu mid por ejemplo. Debajo de su torre tanquear las hostias tú. Matar al enemigo y que ni tú ni tu jungla ni nadie de tu team muera. Bueno iniciando teamfights. Esto se debe principalmente a su R. Y a todos los CC con los que cuenta este campeón. Que hace que a por el que esté yendo no se escape. Ni de coña. Es un campeón divertido. Aún teniéndole tanto asco como le tengo porque lo odio. He de decir que cuando has jugado con él unas cuantas partidas. Se hace un campeón muy divertido. Y ya no solo porque esté roto. Sino porque algunas de sus habilidades también cambian cuando está o deja de estar a lomos de la lagartija de los cojones. Contras de Kled. A veces es malo en teamfights. Es un personaje que es bueno iniciando teamfights. Debido a su R. Y a sus CCs. Vale. Pero lo malo es que en teamfights si tiras una mala R. O te posiciones mal. O vas a por el que no tienes que ir. Puedes dejar abandonado a todo tu equipo. Adiós Scar. Cuando se queda sin montura. La verdad es que el personaje se vuelve algo inútil. Y por ello ya sea en fase de líneas. O en medio de una teamfight. Ten cuidado si pierdes al lagarto. Porque entonces como test unión te puedes reventar en cero coma. Necesita práctica. Con esto me refiero a que la gente dice. Es fácil usar este campeón. Pues a mí no me lo parece. Tienes que estar muy atento de cuando puedes llegar a perderte a tu montura. Porque sin ella has de saber usar bien tu nueva Q. Arma de bolsillo se llama. Con la que tendrás algo de movilidad. Y algo de rango. Pero tampoco te creas que tanto. Así que ten mucho cuidado. La gente siempre cree que te va a matar. Te va a matar. Y aparece tu montura. Y te llena la barra de vida. Y dices venga tú vete a tomar por culo. Solo le pasa. Es que es lo que pasa. Es útil si te quedas atrás. Lo malo que tiene el campeón. Es que por muy OP que esté. Si te quedas por detrás. Respecto a todo tu equipo. Y al equipo enemigo. Se nota bastante más que con otros campeones. Así que ten cuidado. Y intenta no morir. O farmear muy bien. Y llevarte si eso alguna que otra Q. O alguna existencia. Personajes a distancia. Los personajes a distancia. Como los AECs. Pueden llegar a ser un problema para él. Porque aunque tenga mucha movilidad. Sin tu E. Pueden darte de hostias a mansalva. Y si te hacen perder la montura. Estás muy vendido. Además como consejo personal. Es un campeón que aguanta mucho. Pero no te metas tú solo contra varios enemigos. Porque por mucho que aguantes. Te puede matar rápidamente. Por ejemplo os digo. Si tenéis algún pro o alguna otra contra sobre Kled. Hacedmelo saber en los comentarios. Porque puede ser información muy. Pero que muy valiosa. Para todos aquellos que leáis los comentarios. Y bueno nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado algo. Espero que hayáis aprendido algo. La verdad es que. Me he divertido bastante. Haciendo tanto la guía anterior. Como la primera parte. Como la segunda parte. Así que lo más seguro. Es que siga trayendo este tipo de guías. Sobre los Mids. Sobre los Upo. Los AECs y demás. Los junglas. Aún así. Ya sabéis que agradezco el corazón. Los likes. Dejadme en los comentarios. Que guías creéis que siga trayendo. Que campeones. O que tipo de guías creéis que siga trayendo. Dadme ideas y eso. Lo que siempre os digo. En la descripción tenéis mis redes sociales. Al igual que mi canal de Twitch. Al que os podéis suscribir de manera gratuita. Utilizando Twitch Prime. Y así recibir un regalito. Como sale ahí en la esquina superior. Derecha. Es que como está cambiada. Cuando pones la cara. Como se cambia la puta imagen de lado. Pues claro. Digo guay guay. Así que nada más chicos. Es un placer. Y hasta el siguiente.